Mi nombre es Eva. Hoy, voy a mostrar rápidamente cómo resolver no se pudo cargar problemas de imagen en Instagram. Uno de mis amigos me envió una foto por aquí, pero cuando quise ver la foto, me muestra no se pudo cargar una imagen. Toca para volver a intentarlo. Si tienes el mismo problema, mira este video para solucionarlo lo antes posible. Para solucionar estos problemas, en primer lugar, toca en la aplicación Instagram. Toca en la información de la aplicación. Elige otro permiso. Toca en cambiar conectividad Wafa. Toca permitir siempre. Ahora, pulsa en borrar caché y cookies. Después de eso, asegúrese de que tiene conexión a Internet de velocidad en el dispositivo. Después de asegurarse de que, ahora todo lo que quieres hacer es, si usted todavía tiene los mismos problemas, a continuación, tratar de cambiar el rendimiento de la red. Puedes cambiar tu red Wafa a datos móviles o datos móviles a Wafa. Después de eso, usted será capaz de ver su problema será resuelto foto en tu Instagram. Si ustedes todavía tienen preguntas, entonces me pregunta en la sección de comentarios. Gracias por ver. Gracias por ver.